¡Sí! Aquí viene, a cubierto. Estoy rodeado. En el blanco. Toma esto. Muy bien. Y esto. Traga plástico. Y vuelve a la acción. No dejes que te flanqueen. Sí, vamos. Detengo. Un profesional. Sí. Sí, ya voy. Hasta pronto. No, no, no tengo municiones. Bien. No más juegos. No, no tenemos ¿Estuviste ahí mucho tiempo? Bien, estaba investigando algo. ¿Oh, así es como lo llamas ahora? ¿En serio? ¿Podrías llevar la comida? Ya casi termino con esto. Sí, por supuesto. Gracias. ¡Qué bien! ¿Terminaste? Sí. Bueno, es probable que esté muy largo y tenga errores, pero para eso están los editores. Muero de hambre. Se ve bien. ¿Sí? ¿Qué tal tu día? ¿Qué? Bueno, que no entendí nada. No, perdón. Lo siento. ¿Qué tal tu día? Oh, estuvo bien. Típico día en el paraíso. Saqué un montón de basura de un río. Al menos pudiste nadar. ¿Alguna basura interesante? Sí. Había un camión de comienzos del siglo XXI. ¿De veras? Al parecer los nativos le decían semi. Ah, sí. O algo como eso. Hay cosas aburridas. Habla del artículo. Pues, comenzó como una reseña simple sobre el turismo en Bangkok, pero no creo que a la revista le guste hacia dónde apunta, porque todo el mundo comentó de inmediato sobre lo fuerte que era el smog, que era como un golpe a los pulmones, ni bien uno bajaba del avión. Así que, yo me juro que se convirtió en una reseña simple sobre el turismo. Ah. ¿Qué? ¿Dónde estás? Ah, pues, aquí, siendo apuñalado. Ah, sí. ¿Qué? Continúa. Estaba interesante. Ah, ¿sí? Sí. Ya veo. ¿Y sobre qué trataba? ¿Qué? ¿Este? Ajá. Las personas de Bangkok y sobre el smog, y porque no pueden conseguir ningún vuelo, y cuesta respirar. Guau. Ya, perdona. No, eso fue valiente. Bueno, estuve bastante cerca, ¿no? De algo. Habrás estado cerca, pero no justo de esto. Jameson te preguntó por lo de Malasia otra vez. Jameson siempre me pregunta por lo de Malasia. Mira, Nate, de veras creo que tendrías que ir. ¿Sabes qué? No quiero. ¿En serio? Mira, ni siquiera tiene los permisos. Y acordamos en que ya no haría ese tipo de trabajos. Ya sé, pero... No vale la pena. No, no parece tan riesgoso. Si solo es por los permisos... No lo haré. ...podrías llamar a Sullivan. ¿No lo has visto en qué? ¿Dos años? ¿Podríamos dejar el tema? Bien, es que no quiero que no lo aceptes solo por mí. No voy a aceptarlo por mí, ¿está bien? Aprecio el gesto, es que... Voy a la cocina a lavar los platos. Espera, yo lo haré. No, espera. Tú lavaste anoche. No, tú cocinas, yo lavo, ¿está bien? A ver, al menos déjame tratar de ganármelo o algo así. Déjame hacer una apuesta. ¿Quieres apostar? Sí, 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 ese jueguito de la TV. Sé que puedo superar tu mejor puntaje. ¿Crees que superarás mi mejor puntaje en mi jueguito de la TV? Sí, y tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se llama. No necesito saber cómo se llama. Te vi jugar. Es solo saltar y correr y tengo un talento natural para esas cosas. ¿En serio? ¿Y qué dices, gallina? ¿Apuestas? Oh, wow, bien vaquero. Muy bien. Mira y aprende. Sí, ya estoy aprendiendo. ¿Eso es todo? No, tiene que cargar. ¿Cargar? Sí. Esto está tardando mucho. No tienes paciencia. Cuando enciendes algo, esperas que... Bien, aquí vamos. ¿Cash? ¿Fandy put? ¿Algún problema? No, no. Es que... ¿Cómo... ¿Cómo funciona? Pulsa el botón Start. Lo sabía. ¿Claro? Claro. Bien. Entonces debes correr hacia la cámara. Correr a la cámara. Entendido. Y el botón círculo es tu ataque con giro. ¿Ataque con giro? Sí, presiona X para saltar. Bien. ¿Cuál es la X? El pulgar derecho. Bien. Huye de la roca. ¿Por qué me persigue esa roca? Solo huye de ella. No le hice nada a esta roca. No me interesa. Bien, lo lograste, eso es. ¿Es esa cosa, un zorro? Un bándico. No es un zorro. Es un zorro con pantalón. Bien. Rompe las cajas. ¿Por qué un zorro rompe cajas? Un bándicoot. Y eso es lo que dice. Ese un zorro no es muy realista. Perfecto. Por cierto, los zorros no hacen eso. Es un bándicoot. Eso no se parece en nada, bándicoot. ¿Alguna vez viste un bándicoot? Ah, no. Yo les doy seguro de que no usaste más. Bien, toma la fruta. ¿Qué haces? Un círculo que da una vida extra. ¿Cien? ¿Quién tiene tiempo para juntarse en frutas? Cuidado con el pozo. ¿Qué? Bien, sí. ¿Qué? ¿Ya está? Tú lo pediste. Es una broma. Yo casi lo tenía. Puedes volver a intentar. Anda, doble o nada. Mi auto necesita una buena limpieza. Sí, sí, vas a comenzar a fanfarronear. Sí, hay un modo que se llama fácil, lo acabo de cambiar. Guau. Es mucho más fácil en ese modo. Sí, sí, tú sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. En la vida real. ¿Qué puedes hacer? Muéstrame. ¿Qué puedes hacer en la vida real? Yo te avisé. ¿Qué te parece? Neite, ¿eres feliz? Sí, claro. ¿Tú? ¿En serio? Ven acá. Ven acá. Aún no abrimos. Está encerrado. Ah, vamos. De acuerdo. Ya voy. Ya voy. Idiota. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Sí. Busco a mi hermano menor. Es tan alto como tú. Un poco más flaco. Diría que menos ganas en las sienes. ¿Sam? Me da gusto verte otra vez, Nathan. Dios, Sam. Está bien, está bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo? Pensé que... Vi cuando te dispararon. Claro que sí. Justo aquí. Dios. Los doctores... Los doctores me emparcharon y me enviaron de regreso a prisión. Sí, pero... Hice llamadas, busqué en todas partes. Todo lo que oí, todo lo que encontré, todo confirmaba que habías muerto. Nathan, matamos a un guardia. Ellos querían que me pudriesen esa celda por el resto de mi vida y casi lo hice. Dios, Sam, yo... Si hubieses sabido, te juro que habría ido inmediatamente... Y habrías regresado. Lo sé, Nathan, lo sé. Lo que importa ahora es que estoy afuera. ¡Ey, ey! ¿Sigues aquí? Sí. Necesito aire. No te desmayarás o algo así, ¿cierto? Es... es posible. ¡Oh! Es mucho para digerir, ¿sabes? Pero, ¿cómo... ¿Cómo saliste? ¿Cuándo saliste? ¿Cómo llegaste aquí a encontrarme? Bien, bien, bien. Tranquilo. ¿Sí? Toma asiento. Quiero saber de ti. ¿Sí? ¿De mí? Sí. ¿Qué puedo contar? Bien. Llamé a los viejos contactos. Me contaron algunas historias locas. Ay, Dios, qué historias locas. Te dispararon. ¿Me colgabas de un tren descarrilado en el Himalaya? Sí, eso... Eso pasó realmente. Vamos, hombre, que me perdí. Cielos, ¿por dónde empiezo? Empieza por la mejor parte. Bien. 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 ¿Recuerdas el hermoso astrolabio que tenía y que era decir Francis Drake? No, sí. El que esa... Conoce ya me robó en Cartagena. Sí, Marlowe. Sí, Marlowe. Bueno, lo rastré y solo tuve que simular mi muerte. Eso parece fácil. ¿Qué puedo decir? Otra ciudad perdida, destruida y ya salimos con vida. Por poco. Increíble. Sí. Sí, lo fue. Ojalá hubieras estado ahí. No, es literalmente increíble. Me dices que te topaste nuevamente con otra mina de oro arqueológica y de alguna manera lograste salir sin nada. Sí, bueno, es la historia de mi vida, creo. Pero, ¿sabes? Logré conseguir chucherías en mis viajes. Pa' que el auto, la casa, el anillo de... Anillo de compromiso, me casé. No puedo creerlo. Elena, la de las historias, es mi esposa. Tienes que conocerla. Esta noche, cena, en mi casa. Vienes a cenar, le puedo contar todo de ti. Diablos, debo contarle de ti. Nathan, estoy en un gran problema. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué problema? ¿El nombre Héctor Alcazarte es una familiar? Sí, es un narcotraficante. El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por qué? Es complicado, pero... Compartimos Zelda el último año. Y así fue como salí de prisión. ¿Hoy no vas a leer? Samuel, ven aquí. Escucha. Los guardias están cantando. Deben estar ebrios. Puede ser, pero están contentos. ¿Cómo pueden conformarse con sus vidas y sus empleos miserables? Bueno, tienen esposas esperándolos. ¿Nosotros qué? ¿Sin ofender? ¿Tenemos ambición? Oh. Y cuando salgamos de aquí, esa ambición nos llevará a lugares que estos idiotas ni imaginan. Sí, pues, admiro tu optimismo. ¿Qué vas a hacer cuando salgas, Samuel? Si es que logro salir. Supongo que te lo imaginas. Así es. Pero quiero que lo digas. Iré a buscar el mayor tesoro pirata de la historia. Y asumo que ya estás harto de oír eso. No, no. La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es... como una dulce canción de cuna para mí. ¿En serio crees que lo puedes hallar? Dada la oportunidad... totalmente. Ambición. ¿Qué fue lo que dijo Avery? Yo soy un aventurero y debo ir en busca de mi fortuna. Me gusta como piensa. ¿Y eso qué fue? Una oportunidad única. Señor Alcázar, me alero de él. Sáquenme de aquí. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Listo para ir en busca de tu fortuna? Sí. Vámonos. Vámonos.